Este reto me trajo aquí, sé que bien lo voy a pasar Mi manada se destacará, ser la mejor ella alcanzará Pan, 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 para, para, pan Pan, 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 para, para, pan Pan, 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 para, para, pan ¡Pá, tú! Los lobatos y las lobesnas, yara, cuilara y portuguesa Cogedes, falcón y carabobo, pasarán dos noches de lobo Pan, 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 pere, pere, pene Pan, 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 pere, pere, pene Pan, 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 pere, pere, pene ¡Pá, tú! Con reuniones de flores rojas, noches de luna dejando huellas Fresca, alerta, ágil y libre, de ciencia a sí mismo será posible Pin, 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 piripiri, pin Pin, 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 piripiri, pin Pin, 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 piripiri, pin ¡Pá, tú! La selva nos llama al desafío Superar el calor y el frío Diversión y aprendizaje Van de la mano con el paisaje Pon, 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 poro, poro, pon Pon, 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 poro, poro, pon Pon, 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 poro, poro, pon ¡Pá, tú! El campamento será el terreno Donde las pruebas superaremos En supermanadas nos convertiremos Seremos fuertes y triunfaremos Pum, 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 puru, puru, pum Pum, 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 puru, puru, pum Pum, 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 puru, puru, pum ¡Pá, tú! ¡Pum, pum, 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 pum ¡Gracias!